¡Oh, Dios mío! Éxitos en 93.9, muy buenos días. Estamos regalando un auto y a las 7 de la mañana tienes esa oportunidad. Eso sí, faltan dos días para que se terminen tus oportunidades. Mucha suerte a las 7 de la mañana. Ahora sí, el audio que tenemos acá es de, bueno, pues, nada más ni menos que la misma hija de la suegra de Barack Obama que dice que su mamá está siendo vigilada por robos. Ay, pero ¿por qué razón? Oye, y más ahí en la Casa Blanca. Bueno, checa a Michelle Obama lo que dice acerca de su mamá. Oye, eso sí que es increíble, ¿no? ¿Cómo que ahí mismo en la Casa Blanca y con la familia? Ellos conocen a sus propias familiares, a su mamá la han de conocer por algo. Eso fue en el show de Ellen DeGeneres, se llama así la chava. Ellen DeGeneres, exacto.